Un lugar de un fruto de amor, y lograr un choc en aprieto, un lugar de un fruto de amor, y lograr un choc en aprieto, hola que tal mi pueblo bello de Guatemala y todos aquellos que me están viendo de donde quiera que estén, que Dios los bendiga siempre y en todo momento. Bien, el día de hoy les traigo a mi canal la historia de un presidente que puso en aprietos al CACIF y mantuvo la canasta básica al alcance del bolsillo de los guatemaltecos, y también luchó contra el monopolio que mantiene o que ha mantenido oprimido a Guatemala. Bien, sin tanto rodeo, ¿de quién hablaremos hoy? Es del gobierno de Alfonso Portillo, que para mí ha sido uno de los mejores gobiernos después de Serrano Elías, ya sabrán ustedes por qué si se quedan aquí en Viva Guatemala para explorar un poco lo que fue la historia de este gobierno, que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestro bello país. A comparación de los gobiernos que han venido después, todos han sido títeres de las élites sociales que oprimen al país. Ahora sí, sin más preámbulos, no olviden suscribirse a mi canal y presionar la campanita de notificaciones. También déjenme un me gusta en el video y espero ver sus comentarios para saber qué opinan ustedes también de la historia. Y sin nada más que decir, comenzamos. Muy bien. Alfonso Antonio Portillo Cabrera nació en el departamento de Zacapa el 24 de septiembre de 1951, en el seno de una familia de clase media. Es un empresario y político guatemalteco. Se mudó a México a los 19 años donde realizó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guerrero, graduándose como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y luego doctorándose en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entonces fue miembro del desaparecido ejército guerrillero de los pobres, una de las cuatro organizaciones integrantes de la guerrilla izquierdista de Guatemala. Inició su vida política afiliándose al Partido Socialista Democrático, PSD. Más adelante en 1989 se incorporó al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, DCG, del cual llegó a ser secretario general y electo como diputado en 1994. Luego, en el año de 1995 se retiró del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca y un tiempo después se integró al Partido de Derecha Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por el general retirado Efraín Ríos Mon. Entonces, esto hace posible la candidatura de Portillo, quien pierde las elecciones de 1995 contra Álvaro Arzú. Y en 1999, Alfonso Portillo vuelve a postularse, esta vez obteniendo una amplia victoria sobre el candidato del oficialismo Oscar Berche, tomando posesión el 14 de enero del año 2000. Entonces, ya estando como presidente, durante el acto de toma de posesión fue investido por Efraín Ríos Mon, quien entonces era presidente del Congreso de la República de Guatemala. Y en sus primeros discursos habló de la terrible situación en que se encontraba el país y de su intención de investigar y aclarar la situación financiera de Guatemala. Durante su gobierno hubo control de la canasta básica, mejora de los salarios y se creó la tarifa social en la energía eléctrica. Todos estos factores hicieron que el presidente Portillo fuera muy popular entre las capas bajas de la población guatemalteca, que componen más del 70% de la población del país. Partió de una posición que favoreció a los pobres, los excluidos, los desposeídos, a la vez que se planteaba un claro enfrentamiento contra los empresarios, contra los monopolios en el país, contra todos los privilegios que tiene este sector económico. Portillo se convirtió en el gobernante más destacado para el poder económico formal de Guatemala en el siglo XXI, ya que se enfrentó directamente a dicho grupo y de manera que reflejaba más bien una satisfacción propia que un objetivo político. Por ejemplo, Portillo hizo abrir los contingentes de importación de carne, de pollo, de harina, de azúcar y de otros productos para combatir el alza al producto de consumo básico, los cuales eran controlados por grupos monopólicos en Guatemala. Hoy en día el alza a los precios de los productos básicos, o sea, la canasta básica, es más alta que el propio salario laboral, ya que después del gobierno de Portillo los gobernantes que han ido quedando han estado a favor de los monopolios, de las oligarquías, o sea, de las élites sociales que están destruyendo al país, no permitiendo que traigan productos importados de otros países y que no tengan competencia y así mantener sus precios elevados. Ahora bien, les presento algunos de los monopolios que Portillo enfrentó estando en su gobierno. En primer lugar, la cerveza. La cerveza representaba el 1.7% del Producto Nacional Bruto en Guatemala, y hasta en 2002 era monopolio de la cervecería centroamericana que tenía más de un ciclo de existencia, la cual permitió el inicio de operaciones de las distribuidoras de bebidas del norte, que estaba asociada con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma de México y Heinecate Internacional de Países Bajos, que lanzó la cerveza norteña e importa la cerveza Tecate y la cerveza Brava, que entró al mercado con un precio de un 30% menor al de la cerveza Gallo. En segundo lugar, tenemos el cemento, que había sido producido en Guatemala por el monopolio de Cementos Novela desde 1899, que cambió su nombre a Cementos Progresos. En la década de 1970, y era el mayor productor de cemento en Centroamérica en el año 2003, este monopolio fue roto cuando el gobierno de Portillo autorizó la importación de cementos Cruz Azul proveniente de México. Luego tenemos el pollo. Para detener los constantes e injustificados aumentos del pollo provocados por el monopolio de la familia Gutiérrez, Alfonso Portillo permitió la importación de pollo Tyson y Hudson que provenía de los Estados Unidos. El pollo estadounidense resultaba más barato para el consumidor que el pollo producido en Guatemala, a pesar de que era producido con mano de obra más cara y transportado desde una gran distancia en camiones refrigerados. Luego tenemos la Asociación de Azucareros de Guatemala, o sea, el azúcar. A pesar de que el azúcar era el principal producto de exportación de Guatemala y de que Guatemala era el quinto productor a nivel mundial en ese momento, la rentabilidad del azúcar en el mercado interno era significativamente mayor que la de exportación debido a precios más altos. Entonces el gobierno de Alfonso Portillo autorizó e importó azúcar de Cuba y Brasil a menor precio que la producida en Guatemala por los ingenios de la familia Herrera, descendientes del ex presidente Carlos Herrera y Luna. Debido a estas medidas que tomó el presidente de la república, el CACIF, o sea, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieros, principal responsable de que en Guatemala los salarios sean bajos y el precio de los productos básicos, o sea, la canasta básica esté muy alta, se levantan en contra de Portillo e inventan que en su gobierno los productos importados carecían de aranceles aduaneros y atentaban contra la salud de los guatemaltecos. Por otro lado, el gobierno de Alfonso Portillo fue criticado por la ausencia de logros tangibles en el combate a la delincuencia, sin embargo, en su gobierno se aplicó la pena capital por secuestro y asesinato. Muestra de ello, el 29 de junio del año 2000, a cinco meses de su gobierno, en la granja penal de Pavón, fueron ejecutados mediante inyección letal los reos Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Carrete Hernández por el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifaci de Botrán. Finalmente, Alfonso Portillo terminó su presidencia reconociendo en público que se le habían quedado varios proyectos en el tintero y que atravesaba por momentos muy difíciles. Mientras que la prensa desafectaba a su régimen y lo acusaba de anarquía, incapacidad y desgobierno. En lo personal, yo creo que la prensa estaba loca y pagada por las élites sociales para difamar a este mandatario, uno de los mejores en la historia de los gobiernos de nuestro país, de nuestra patria, Guatemala. Por causa de oponerse al monopolio, Alfonso Portillo fue acusado falsamente de corrupción después de su mandato. Fue extraditado a los Estados Unidos y encarcelado cumpliendo una condena de seis años y luego retorna al país para terminar el resto de la pena. Alfonso Portillo fue presidente de la República de Guatemala el 14 de enero del año 2000. Al 14 de enero del año 2004, en la actualidad aún vive y cuenta con 72 años de edad aproximadamente. Hemos llegado al final del video. Si este contenido te ha gustado, déjame un fuerte like. Bendiciones y hasta la próxima.